Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas y también del Ministerio de Energía y Minas han indicado que el subsidio al gas propano se prorrogará durante dos meses. El gobierno solicitará al Congreso de la República que prorrogue por 60 días más el subsidio al precio del cilindro de gas, para lo cual se preparó una iniciativa de ley, esto debido a las constantes alzas del barril de petróleo en el mercado internacional. El viceministro de Finanzas Públicas, Edwin Martínez, se refirió al subsidio del gas que estará siendo analizado en los próximos días en el Congreso de la República. Bueno, ahí tengo entendido que se está trabajando en el Congreso una reforma al decreto que aprobó el subsidio. En el momento en que el Congreso apruebe esto, pues Finanzas tendrá que hacer las operaciones presupuestarias que correspondan. Yo creo que el Congreso va a ampliar el presupuesto por otros 100 millones para dos meses, pero ya será de esperar cuando sea aprobado eso. Alberto Pimental Mata, ministro de Energía y Minas, explicó que se plantea ampliar el plazo a la Ley de Apoyo Social Temporal, que fue aprobada en noviembre del 2021 con vigencia de tres meses, a efecto de que se apoya a los consumidores durante dos meses más. ¡Suscríbete al canal!